Vamos a bailar algo de lo más reciente y es hora que vamos a un asesino. Si me necesitas, aunque se sienta de su aire, voy a irte a tu bella, que yo soy tu perueño y que tú eres solo mía. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que eres mía, dime que me extrañas, dime que me quieres, dime que me adoras, dime que me sueñas, dime que me lloras. Dime que me lloras, dime que me lloras, dime que me lloras. Aún te sientas vez que vayas, que es que tú me digas Que yo soy tú, me doy, y que tú eres solo mía Dime que me quieras, dime que me das Dime que eres mía, dime que me estarías Dime que quieres, dime que me amoras Dime que me sueñas, dime que me lloras Aunque se ha de beso, va, que te vuelvo a tocar Dime que me llaman tus caritas, que te beso en la boca Aunque si una vez por año, quiero irte tu rediría Que yo soy tú, me doy, y que tú eres solo mía Dime que me quieres, dime que me amas Dime que eres mía, dime que me extrañas Dime que quieres, dime que me adoras Dime que me sueñas, dime que me lloras Dime que me llaman tus caras Porque al perderte perdí tu amor Y tengo tu verdad La que es que me diste a mí Tengo solo un rato Pás y más Y lloro por ti ¿Qué quieres hacer conmigo? Llámate de una vez Si sabes que sin tu esfuerzo Mi vida no puede ser Castíame sin tu amor Si quieres tener razón Pero no castigues tanto A mi pobre corazón R ü hay Se sabe que sin tu esfuerzo Gana de una vez Si tiene razón Si es que sin tu esfuerzo Si te muecte Si tienes un que Wilabilir ¿Qué quieres hacer conmigo? ¡Gracias!